Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Ahora seguiré vivo, tal vez Tal vez por algún pecado Apropio de la juventud O alguna desobediencia De mi remoto niñez Tal vez de mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro Es que arrepentirme hoy El mar Me arrepiento de la mañana Por vivir en los ciel Por vivir en los ciel ¡Bravo! La libertad es simplemente La libertad Desde el Centro Neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos ¡En acción! ¡Bravo! ¡Bravo! Al dinero Al dinero como equivalente general Donde el dinero compra todo También el dinero No tengo miedo No tengo miedo de perder De última Tengo miedo de ganarme La gente que me rodea es débil Si tienen hijos Es que los hijos no se lo permiten Si no tienen hijos Es que no tener hijos no se lo permiten Amar les lleva mucho tiempo Amar les lleva mucho tiempo Y no amar les lleva más tiempo aún Cuando acierten la primitiva Se enfermarán todos Lo que no está bien reflejado en mi escritura Es que a veces me va bien El dinero ya está Ahora voy directamente por el estilo Ella tiene buenas intenciones Pero no quiere trabajar para realizarlas Tengo que poder soportar que todo sobre Estoy ya convencido Tengo 54 años y he vivido He amado Ya puedo permitirme ser rico Ser rico no solo tiene que ver con el dinero Sino con las nuevas frases que he de pronunciar En presencia del dinero Cuando la mujer desea Todo es correcto Estoy llegando a un lugar del cielo Pero eso no es para nada lo más alto No tiene arreglo No tiene arreglo Así que tengo que dejar de ayudarla Tengo que poder aceptar haber aprendido algo Cada vez que se rompe la vida El amor encuentra otro destino Si tolero no ser el que fui Puedo ser feliz Ningún candidato a psicoanalista Debe ser escuchado en sus protestas Si están ahí Es porque lo desean Se los debe utilizar como candidatos Estoy encontrando el camino de la poesía Estoy encontrando el camino de la poesía Habrá varios que trabajen para mí Y yo escribiré para todos Agradezco a todos mis muertos Pues cada uno En su morir Algo me dio para seguir viviendo Agradezco a mis padres vivos Porque sin libros Mi vida no podría ser Agradezco al grupo cero Por haberme hecho conocer La historia de la humanidad No sé por qué pienso Que hoy es el aniversario De la bomba atómica Los malestares en la espalda Siguen estando Punto de tensión O mundo ideológicamente imposible Eso Mundo ideológicamente imposible Trabajar y veranear Serán acaso parte de la misma operación Si así fuera Alguien me debe trece vacaciones También podrían ser Dos tendencias básicas independientes Si fuera así Ha sido descuidada Durante trece temporadas Una de mis tendencias Tengo inhibiciones En pronunciar los nombres De las personas A las cuales tengo que dirigirme Como si yo no tuviera A quien dirigirme Es de mi parte Un sencillo homenaje A la izquierda freudiana Que me recuerda No puedo evitarlo La izquierda hegeliana No tanto porque de una y otra Salió un genio Y bastante basura Sino más bien Porque en los dos tiempos Se trata de una lucha Contra el absolutismo Sencillamente hablando Es poco veranear Un solo mes por año El cuerpo puede recuperarse En un mes Pero el alma No se El fracaso simultáneo Este siglo Del capitalismo El comunismo Y el catolicismo Hace muy dificultoso Construir nuestros propios mitos De nuestro propio futuro La pura reacción afectiva No alcanza para vivir Soy feliz Pero para eso He tenido que quedar Sin cerebro Sin escrúpulos Llamar a las esmeraldas El hielo verde Eso sí que tiene gracia Espejismo absurdo De materia De materia El amor El dinero Que en realidad Parecen materiales Pero solo son Señales del espíritu Les habló El amigo invisible Papá, papá ¿Qué son los espectros? Son el pescado ese Que te ponen en la playa En cano y palo Papá, papá ¿Qué significa posparto? Hijo Hijo, pues por ejemplo Cuando no queda jamón Pues parto mortadela Y me lo damos tan a gusto Por aquí saludan Teresa Poi Mar Marlos Adam Hola, buenas tardes Compañeros Este libro es muy importante Este libro es muy importante ¿Eh? Poesía y Psicoanálisis Una historia Veinte años de historia Del Grupo Cero De su contratapa Extraigo Y si es necesario Confesarlo Lo confieso Yo también fui temblando A mi primera sesión De Psicoanálisis Pensando que nunca más Besaría a nadie Con pasión Que jamás Escribiría un verso Después Para vengarme Hube de escribir Más de mil páginas Y hube de besar A más de mil mujeres Esa cifra bastó Para sentirme vencido Por la verdad La pasión No se termina Porque no existe Como tal Se genera Entre las personas Entre las palabras Entre los acontecimientos Estoy recordando En estos espacios Los gloriosos días De mi juventud Donde hablar Era una pasión Tal vez La más poderosa Pasión De mi juventud Hablar Era más que comer Era irse Enredando En situaciones Amores Traiciones Triunfos Derrotas Que jamás Hubiera sido Mi vida Si me hubiera Faltado La palabra Bueno Y ahora Sabías Que volvía Me esperabas Sangrante Y taciturno Después de mil fracasos Casi sin esperanzas De encontrarte Me sumergí Para ir volando Detrás tuyo En pesados cielos Infinita selva De la locura No estás Pero te anuncian Verdes desesperados No estás Pero en la selva Todo me habla de ti Aullido de los cráneos No soportando el viento El huracán de versos La tempestad de amor Pequeños corazones Arrastrados Por fuertes Correntadas Pequeños corazones Arrojados Lejos del corazón No estás Pero te nombra El ruido de los pájaros No estás Pero en la selva Todo me habla de ti ¿Sabías que volvía? ¿Te esperabas? Voy a cantar Un poema de Miguel Oscar Menaza Que se titula Volver, Volver, Volver Volver ¿No? Que se vaya volando Volver, Volver, Volver Volver, Volver Volver Hundirme en la lujuria Desecando Hundirme hasta no poder más Dejana soledad Atado por mis viciosas, sordidas cadenas, me oculto para no ser el vuelo de los pájaros del brazo de la muerte. Llego por fin a la ciudad, viene del sur, dirán, es el poeta, su amor a mala guerra y llegó a la ciudad acompañado de la muerte. Volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más, lejana soledad. Viste lo que fue morir, no fue nada comparado con esto, volver, volver, volver. Volver, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Volver, volver. Hubo días y noches que no encontraba consuelo y los versos se agolpaban como caballos furiosos. En mis manos y de mi boca brotaban las palabras como cataratas de fuego esos días, esas noches donde la página escrita era el único sobreviviente. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más, lejana soledad. Viste lo que fue morir, no fue nada comparado con esto, volver, volver, volver. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto. Buenas tardes del libro El Profesional, Diálogos, de Miguel Oscar Menasa. Diálogo 2. Solo hacer el amor con las mujeres competía con el juego, pero el juego ganó. Cuando yo tenía mucho dinero en el bolsillo, ellas preferían ir a jugar. El amor había quedado relegado por primera vez en la historia de la mujer. Un día, ella le dijo a sus amigas. El juego consigue inducirme a hacer cosas que nunca he hecho por un hombre. Y ahí fue donde pensé si no sería mejor dejar de jugar y le dije. ¡Qué sabiduría la mujer! Y ella me sonrió. Pero yo no me podía poner contento. Su sonrisa me lleva a pensar en mis relaciones con las mujeres. Y lo que sentí, me ensombreció. 1. Eran muchas mujeres para un solo hombre. Alguna trampa habría. 2. Eran muchas mujeres para el dinero que yo pensaba con mi trabajo. Pero nadie se movía de su lugar. Nadie dejaba de reclamar amor. Esto tiene que ser investigado. ¿Y qué hizo? Comencé la investigación. Lo que quiero decir es que recibiré de buen grado lo que me quieran dar. Pero no pediré nada. Y trataré de respetar las normas vigentes en ese colectivo. Pagar los impuestos siempre. Y mirar a todas las mujeres del pueblo con amabilidad y deseos. Y después sentarme a esperar los acontecimientos. ¿Y si algunas mujeres se enamoran de usted? No se preocupe. Yo llevaré esa cuestión con la mujer hasta el final. Hasta que una verdad me sorprenda. ¿Y ahí qué hará? Lo más conveniente, Señor. Lo que nos haga bien a todos. ¿Y usted de dónde viene? ¿Del espacio celeste? ¿Directamente del cielo? Mire, Señor, no se ponga así. Es verdad. Soy un enviado de Dios. Pero independiente. Libertario. Así que cumplo todas las misiones que Dios me encarga. Pero a mi manera. Con mis conocimientos. Con mis modales. Con mi inteligencia. Que no son muchos, pero son. Diálogo 4. A veces me pregunto quién es Miguel Oscar Menaza. ¿Qué representa? ¿De parte de quién está? Yo estoy de parte de la poesía. De la mujer. Y no represento a nadie. Mis amores fueron tantos. Y a la vez tan pocos. Que prefiero no hablar de ese asunto. Actualmente me aman casi diez mujeres. Me aman locamente. ¿Puede contar eso que dijo? Sí, me aman con locura. ¿Qué le lleva a pensar así de esas mujeres? Pero usted no sabe cómo piensan y actúan las mujeres, ¿eh? Yo, en realidad, no estudié de eso nada. ¿Podría darme algunas opiniones? Sí, claro. Lo primero que hay que aprender es que no existe un prototipo de mujer. La gracia, la verdadera gracia, es que son todas diferentes. Y deben ser tratadas de una manera diferente cada una de ellas. Bueno, ahora quiero decir que a los hombres les pasa lo mismo. Todos quieren un trato especial, original, diferente. El libro, el profesional, diálogos. ¡Impresante! ¡Bravo! Bueno, como el viernes presentamos los cuentos de Norma 2 y 3. He traído un cuento de Norma, del tercer libro. Y he elegido un cuento, pues, que me gusta especialmente, evidentemente. Se llama Todo estaba perfectamente calculado. Todo estaba perfectamente calculado. Verían todo el desastre en un vuelo. Sería un vuelo a ciegas, porque sólo se podrían ver, a través de las ventanillas, las grandes alas de ese pájaro de metal, acompañado por un ruido oscuro de motores, que parecían el grasnido de buitres en ciernes, de abalanzarse y detener, para siempre, el vuelo de la máquina. Recordando el gran miedo universal, que en estos momentos estaba amordazando las playas, que un día fueron el horizonte de los más bellos veraneantes. Pero avanzó una gran ola de cómplices, que querían atentar contra esos paisajes, ahora detenidos para siempre en la mirada de los náufragos, contra las arenas custodiadas sólo por el sol, y besadas por los sobrevivientes, que a su pesar, alcanzaron las costas, y que ahora, besaban esa tierra, que era la tierra prometida, de una libertad ametrallada a tiros, de bombas que destruyeron las ciudades, y ellos se quedaron ahí, solos, sin casa, sin ciudad, sin tener a dónde buscar el alimento, porque había caído con las bombas, todo el sistema que lo sostenía, que ahora yacía entre escombros, y donde la muerte escrutaba el tiempo de sus vidas, que inesperadamente habían dejado de ser una vida. Todo estaba perfectamente calculado sobre la ciudad en que un día conocieron la belleza en libertad, que daba sólo el recuerdo de haber sido un pueblo que miraba el deslizarse del tiempo en medio de rituales y relampagueantes ceremonias, hombres que habían construido un aire indestructible, sonidos que eran su música, lanzados al viento porque sus manos, amaban el espacio de una manera tal, que lograron convertirlo en nuevas formas de eternidad, y que eran sus bailes y su música. Todo estaba perfectamente calculado, y colocado como un collar de mentiras mundiales, en el cuello de esos países que no creían en la mentira como arma de fuego, y que fue necesario que todo ocurriese tan de cerca para que el resplandor de las bombas dejase impresas en los escombros sus huellas clandestinas derrantes que iban a ser los vagabundos del mundo, en una civilización que marcaría para siempre el siglo en que les tocó vivir, y que otra vez volvería a ser como en siglos anteriores, el siglo de los conquistadores, conquistadores en medio del siglo XXI, que amparados por la tecnología encendía sus rostros y que los transformaba en estos conquistadores modernos, para que el mundo pudiese oír el estrépito de esos países crujiendo bajo las pisadas que dejaron de ser sigilosas, y que con fuerza de brutales planes, hacían gala de su poder con las más modernas armas mortales, un ensayo macabro sobre poblaciones que nada sabían y que nada conocían. Todo estaba perfectamente calculado, pero ellos no conocían todavía la espada agria y el perfil frenético de la violencia. esos rituales feroces de la conquista, sus maniobras que caían oxidadas bajo el peso de las armas, y esos mecanismos coléricos que quedarían impresos en los hombres, que serían más tarde la letra de la historia. Y así caían los países, esos formados por hombres, que no sabían que reinaban sobre la tierra esos imperios enormes, tan perfectos, tan mortales, y que no sabían también que todo estaba perfectamente calculado. Quedó silenciado para siempre el insomnio fosforescente de los tambores a la luz de la luna, tambores aniquilados por la lejanía, quedó paralizado el paisaje por la miseria, y todo fue un festival de ausencias, y las manos de piel negra llevaron a cabo el duelo inacabable en un gasto terciopelado negro, mientras los pájaros se hundían en el cielo y todo se transformaba en una tumba de fuego y en un paisaje de cenizas. Quedaron restos. Un feroz derrumbe de edificios conformó un cañaveral de cemento, y cayeron todas las estatuas, rodaron por los suelos dos monedas roídas por el hambre, y acorralados por la sed salieron al mar a buscar en las profundidades de las aguas algo que los calmase, pero sobre todo, alguna justicia, llamada ahora hombre y mujer, niño y pan, sepultados a pedazos como un ojo desprendido, o una mano que ahora aprieta el cuello de la historia. Pero todo estaba perfectamente calculado, el gran espectáculo queriendo atemorizar otra vez al mundo, mentes locas dando órdenes precisas que siempre decían lo mismo. Está absolutamente prohibido moverse, tener alguna reacción, impulsar algún acto. Solo quedaba esa vieja costumbre de admitir, de hacer así con la cabeza, decir que sí, porque no queda otra, y entonces lanzarse al mar donde un dios se tambalea como un gigante ciego, un dios que se echa a dormir una siesta ilegal, que abandona el imperioso curso de los mares a poblaciones furiosas que van a alojarse en su vientre. Y la noche flota en una barca que parte negramente en medio de sílabas indecisas, donde la vida es solo ese hálito que desvanece, que se desvanece encubriendo un crimen más, un festival apretando las mandíbulas para que al final, mañana, aparezca colgado de una rama de un árbol alguna ropa desprendida del cuerpo, o aparezca sobre la arena de la playa un niño vestido, con un pontero azul, boca abajo, arrastrado por las olas, sin arrepentimientos ni vergüenzas en medio de una noche interminable. Rabia paseada al sol, funeral de poemas de una angustia que no pueden conciliar el sueño, continentes diezmados que nos dan sus latidos, hombres vapuleados, condenados a vivir en la intemperie, infancias destrozadas, espejos sin salidas, una lucha constante por alcanzar el olvido, llagas y pies hinchados, que nunca podrán llegar a ese imperio caído, donde nunca se ponía el sol, nunca tomar un tren, nunca un noviembre en alguna ciudad del continente, ni olivos circunspectos, donde dormir la siesta, ni medianoches tomando la cerveza, no hay tiempo para ello, los sorprenderá otra vez el tiempo, esta vez una muerte prematura los espera en los clandestinos refugios, viviendo como perros, no ha servido de nada el dolor ni la alegría, no han servido de nada los errores, la noche durará y será eterna, el alba queda lejos, es sólo una esperanza en el oficio de los sobrevivientes, locura del planeta, la razón ocultando el universo, tambores que enmudecieron en la noche, saber que no hay respuestas, pero algo hay, la ceremonia está servida, ya no podrán ser los elegidos por el sol, y un eco les devuelve lo que se repite en el tiempo, esas palabras que anunciaban que todo estaba perfectamente calculado. ¡Wow! 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 ¿Dónde se puede comprar? ¿Dónde se puede comprar? En editorialgrupocero.com 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 y el viernes lo presentamos en la Escuela de Poesía y Psiconesis Grupo Cero, en la calle Estrella número 19, primero... B. B. Primero B. Bravo por los poetas libres y valientes, dice Pedro Rivera. ¿Cantamos? ¿Una canción, no? Para despejar un poco. Sí. ¿Cantamos en el sur de Europa? ¿Ves de la subida en esta lluvia? Sí. ¿Le poníamos cejilla? ¡Ay, qué pago! ¿Dos? 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 Tengo que poner las cejillas, pero no sabemos si se las ponemos o no. Seguro que eran dos. Vale. ¿Dos? ¿ lo podemos decir? Música Hoy no daría nada por nada Estoy bien como estoy Música Soy feliz Hoy me enamoraré Perdidamente Y quedarse solo Hoy teniendo corazón No sufro de eso Tal vez mañana dando una vuelta Por el patio sentiré Que el patio es muy pequeño Para mí Que el patio es muy pequeño Para mí Si perdiera el miedo A quedarme desnudo Quedar en la calle Una noche de invierno Seguramente Seguramente Dejaría todo como está Me gusta estar aquí Y Sentado en el patio de mi casa En Madrid Plaza de España Mirando Mirando los altos edificios Las altas nubes inalcanzables Y me encuentro feliz Y me encuentro feliz De vivir en la tierra Sentado se entiende En una silla pequeña En una silla pequeña En el patio de mi casa En Madrid A un metro de la plaza Casi en España Música 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 Me gustaría pulsar Templar en la guitarra Pero no tengo uñas Pero no tengo uñas Pero no tengo uñas Pero no tengo uñas De mi cartero Ni música ni luz Ni música ni luz Ni tiempo ni guitarra Ni tiempo ni guitarra Así que mejor me quedo aquí Sentado Sentado en mi sillita En medio de mi patio Como si mi patio Como si mi patio Fuera parte del mundo Como si mi sillita Fuera pública Y me lo digo Que bien que vino la gente Sentir En este país Este país Este país Este país Este país ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Viva España! ¡Gracias! Al sur de Europa, un poema de Miguel Oscar Melasano Parte de nuestro nuevo disco, hay que decirlo, que pronto, pronto, estará disponible, próximamente Se titula La Patria del Poeta Papá, papá, ¿cómo se dice perro en inglés? Dog ¿Y cómo se dice veterinario? Doctor ¿Cómo? ¿Doctor? Doctor A ver, otro Papá, papá, ¿por qué el perro se llama José Antonio? Hijo, porque es parte de la familia ¿Y le quieres más que a mí? No digas tonterías, sultán, que os quiero a todos por igual ¿Quiénes son las personas más pobres de China? Las que estás Chinlú, Chingá y Chinagua Un poema Venga ¿Quieres acompañarme de la guitarra? Tengo una soleada o algo ¿Quieres acompañarme de la guitarra? ¿Le puedes cantar una? Este poema de Miguel Oscar Menaza se llama Arte Poética Vale Poesía Lo sé Mientras te escribo Dejo de vivir Entrego mansamente Mis ilusiones Mis pobres pecados proletarios Mis vicios burgueses Y aún Antes de penetrar tu cuerpo Capiz enamorado Abandono mi forma Mi forma de vivir Miserias Locuras Ondas pasiones negras Mi manera de ser Vacío de mis cosas Vacío de mis cosas Abanderado de la nada Transparente de tanta soledad Invisible y abierto Permeable a los misterios de su voz Intento Rasgo sonoro de la piel del mundo La piel de la muerte La piel de todas las cosas Poesía Sobre tu piel Rasgos sonoros Esquirlas apasionadas Imborrables astillas De mi nombre Gracias ¿Qué cante yo? ¿Quieres cantar una de así Un flamenco? ¿Está vivo así? Artista invitado Artista invitado Carlos De Málaga ¡Viva Málaga! ¡Viva! ¡Olé! ¿Qué tal? 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 Puede ser otra que no se asflameste ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuestro sin pedir permiso a nadie Meta la cometa y muestro el aire Para volar contigo Vuela siempre, haces un amor Vuela y nunca te sientas culpable La vida mujer, el heredero del cuerpo Ya no le regales este baile Guárdame un sitio en tu viaje Pero a tu lado corazón Y esta noche es tan radiante amor Esta noche es para que da sus rayes Lo que crearon las noches del tiempo Y arriba la belleza es incontable Antes la grandeza te haces grande Esta noche es tan más que radiante amor Esta noche no te encuentro en mi canción Lo que crearon las noches del tiempo No se han llevado las noches de amor La galaxia que se fundieron en tu cuerpo Cambiando el nombre a todo en el universo Y estrellas que suplican que te enamores Océanos de besos y me someto Quiero vivir de todo y repetirme Acerca a mí no solo por darte un beso Quiero vaciar el instante con nuestras manos Quiero llenar el vacío que se murieron La galaxia que se fundieron en tu cuerpo La galaxia que se fundieron en tu cuerpo Cambiando el nombre a todo en el universo Y estrellas que suplican que te enamores Océanos de besos y me sumerjo Quiero vivir de todo y repetirme Acerca a mí no solo por darte un beso Quiero vaciar el instante con nuestras manos Quiero llenar el vacío que se murieron Y estrellas que se fundieron en tu cuerpo Acerca a mí no solo por darte un beso Y es tan a no solo por darte un beso El sexo. Bueno, y ahora para despedirnos, un poquito de sexo. Muy bien. Un, dos, tres. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cánsame ese compás que viene, te desborda! Te ata, te hace volar, que ningún amor podrá. Con esa piel desatada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, 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 controlar. ¡Adiós! ¡Hasta la semana que viene, amigos! ¡Adiós, adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!